Bienvenidos a los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez, aparte de que vamos a ir a vender esta piedra Este, vamos a, va a ser un video cortito En este video nada mas es para decirles que tuvimos Un, vaya un error muy, muy feo Muy, muy feo, ah vale ahí tenemos, compramos dos este Dos cubetillas de agua pero Vaya este error este, uff Vaya me duele bastante el que se haya, el que se haya ocasionado por un bug De hecho osea fue por un bug Que perdimos nuestro faro Y perdimos dos picos de toque de seda Y ya nada mas creo, osea Perdimos algunas otras cosas que llevamos en el inventario Pero vaya osea Vaya se escucha demasiado demasiado fuerte esto Vamos a bajarle No se porque luego como que se escucha mucho el juego Y no se escucha tanto mi voz Entonces Ah, ahi como que Si este, no, no me gusta tanto eso No, pero bueno Eh, como les decía Eh, perdimos el 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 faro Entonces, eh Pues si, eh, fue un Un A causa de un bug Eh, y error Por así llamarle Mío No tanto error mío Porque Yo había hecho eso varias veces Y nunca En serio Nunca, nunca Me había matado El El bug este Vamos a ver Este Vamos al spawn Y vamos a alguna mina Para que les explique Como es que perdimos nuestro faro A ver, vamos a ver aquí Que venden Eh, vaya a ver No, no es como que vende así mucho Esto Vende a 33 ¿Cuánto te da el quest? Eh, si lo haces A ver Eh, te da 35 No, no Osea Compañerito quiere sacar casi todo lo del quest Osea Te está Te está dando muy poco Eh, esto Wow Está, está vendiendo los picos Eh, fortuna Muy baratos Eh, los de toque de sea No tanto Pero estos Si están muy baratos Eh, muy 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 baratos Pero bueno Vamos a A algún Alguna mina Eh, traemos ahorita un pico de fortuna Entonces Como que Nada más es para ir a ver De hecho también perdimos bastantes niveles de experiencia No recuerdo cuánto teníamos Pero según yo teníamos más Más experiencia Pero bueno Vamos a ver Aquí Ven aquí Aquí alguien puso un farito Eh, un ejemplo Nosotros Eh, estábamos en la parte de abajo Empezamos a minar Pa, 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 pa Y de repente La mina se reinició Lo que hizo que nos subiera A la parte de arriba Dices Bueno Hasta ahí Todo bien Eh Pero no Osea Cuando nos subió Nos mató Osea Eh Aparecimos Eh Como que brincó un segundo El 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 personaje Eh Yo Brinqué Un ejemplo Estaba así Y como que Cayó Y de repente Pum Brincó Y fu Que me mata Osea Así de la nada Me mató Y yo dije What the fuck Regresé rápidamente A la mina Dije Porque se acaba de reiniciar Supongo que va a ir gente Eh Pero cuando llegué No había nadie Osea Literalmente Me mató Me mandó Creo que te manda Al spawn Entonces Fui corriendo A A la mina Eh Y cuando llegué Eh Ya no había nada Entonces este Vamos a minar un poquillo Aquí de 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 carbón Este Y un poco de De iron También Porque no El carbón me está sirviendo Horta para cocinar El iron Precisamente Pero este Bueno Es eso No Osea Perdí mi faro Ahorita no tengo Modo de comprar otro Este Y bueno El dinero que llega A juntar A Minando No me lo puedo gastar En un faro Eh Bueno Para empezar Casi nadie vende faros Eh Es muy rara La persona que te diga Vender un faro Aquí Casi nunca he visto Que vendan un faro Eh Y como les digo Es muy rara La persona que te diga Vender un faro Y aparte de eso Eh Pues Uy Se la dio un poquito Esto Y aparte de eso Pues Eh Necesito juntar What Me tiraron aquí Vale Necesito juntar Dos millones Para subir de De rango Entonces Eh No es así como Osea Necesitaría Cuatro millones Prácticamente Casi cinco Eh Uno Dos serían para Ranqueo Y otros dos O dos y medio Serían para comprar Un faro Entonces Eh Fuf Si está un poquillo Ahí complicado Quisiera comprar uno Con dinero real Como el El que yo tenía Era comprado Con dinero real No era Que me lo Que me lo vendieron Con dinero aquí Del juego No, no, no Yo lo compré Con dinero real Eh Pagué por él Eh Lo malo Eh Para el que me vaya A decir este Oye Si lo compraste Denuncia O levanta O levanta El reporte Y Ya levanto Un reporte Pero no me han Respondido Y supongo yo Que eso significa Que no me van a No me van a regresar El faro Por lo que me han dicho Eh Algunos jugadores De aquí Eh Solo te regresan El faro Cuando se desaparece No sé A lo mejor De tu ender chest O cosas así Por el estilo Pero vaya Es muy tonta La forma en la que Te piden pruebas Para devolvertelo Yo sé que En la mayoría De servidores Te piden ese tipo De pruebas Porque me ha pasado En otros servidores Que he perdido cosas Y me piden Eh Pruebas así como Que medio tontas Que es este Tomaste captura O tomaste video Antes de que se te perdiera Y pues obviamente Quien va a andar Tomando fotos O videos A cada rato Está bien que Sea Youtuber Y entre al servidor A grabar Pero no es para tanto No No es para tanto Este lo vende En mil Veinticinco mil Wow Treinta y seis mil Las etiquetas Está Este Muy Muy caro Eso Wow Un toque de seda Pensé que iba a estar Más baratillo Pero no Por aquí que venden Esto Comprar Bueno No comprar Más bien Me necesito hacer Este Toques de seda Toques de seda Porque Como pueden ver Nada más tengo dos Toques de seda Fortuna Estos dos están Tocadísimos Nada más tengo Uno Dos toques de seda Digo dos Fortuna Este Lo voy a unir Con uno de estos De hecho Vamos a unirlo De una vez A ver Cuanto nos pide Once Estuvo bien Que nos fuéramos A minar un poquillo Ahí Ya tenemos tres Que funcionan bien Que son Fortuna Pero como les digo Necesitamos Hacernos Unos Unos ¿Cómo se llama? Unos picos Con toque de seda Un poquillo más Porque Si no Nos vamos a quedar Sin picos Aparte de que ahora Vamos a minar Un poco más lento O sea Eso es lo que más me duele El que Aparte de que va a ser Un poco más lento El estar minando Va a ser Más tardada La serie De ranqueos O cosas así Por el estilo Porque obviamente No puedo ranquear Si estoy Este Vale Sacamos bastante Carbone Sacamos dos stacks Ni me había dado cuenta De que habíamos sacado Dos stacks Como les digo Va a ser un poco más lento Obviamente Apple Games Oh El compañerito Apple Games Oh El compañerito Apple Games Y bueno Vamos a despedirle aquí Con el compañerito Apple Games Que acaba de regresar A Survaldo Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Nada más Era un video Un poquillo rápido Informativo En el cual Les acabamos de informar Valga la redundancia Que perdimos Nuestro faro Y bueno Vamos a ver Cómo podremos Conseguir otro Ok Ok Un poquillo rápido Un poquillo rápido Un poquillo rápido Gracias.